La Fiscalía General de Oaxaca vinculó a proceso el detenido por homicidio del presidente municipal de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio, así como al cínico perfecto Hernández, el pasado primero de enero. En un comunicado, se detalló que el juez le dictaminó al detenido prevención preventiva por homicidio calificado y lesiones calificadas, dando cuatro meses para el cierre de la investigación. La detención del individuo de origen chapaneco y quien había ejercido como policía municipal al norte del país, se realizó en flagancia identificado plenamente por testigos del lugar como el responsable de disparar contra las autoridades municipales de ese municipio de la Mixteca. Fue puesto a disposición de la Vicefiscalía de Justicia de la Mixteca para enfrentar cargos de homicidio calificado en contra del presidente municipal y el síndico, así como lesiones calificadas en contra de otras tres personas. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron a las 12.05 del martes 1 de enero cuando el cabildo de Tlaxiaco fueron agredidos a balazos por una pistola de calibre 45 sobre el bulevar oriente de ese municipio. Alejandro Aparicio murió mientras era atendido en el IMSS por una perforación en el pulmón, mientras Perfecto Hernández murió el 2 de enero por hemorragia en el tórax. Los restos del presidente municipal fueron enterrados este jueves 3 enero después que se le vendiera homenaje de cuerpo presente en el ayuntamiento de Tlaxiaco. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!